El que cagué la batata soy yo, porque yo como homosexual me van a estar mirando que yo me voy a violar un nene. No, no me voy a violar un nene, Mirta. Yo soy gay, repito lo mismo de hace cuatro años atrás, o tres. Yo soy gay, no soy psicópata como mi hermano, que es un violador. Yo soy gay, nada más. O sea, no me preocupa ser gay. Estoy feliz de ser gay, tampoco estoy orgulloso de ser gay. Soy gay porque me criaron así. Punto. ¿Volviste a ir a lo de Mirta después? ¿Ves? Pará, 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 pará. Perdón. Acabá de decir algo que me llama la atención. Acabá de decir, ¿soy gay porque me criaron así? Sí. Claro, uno no nace gay, no es genético. No, 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 pero... A vos te crian con el famoso complejo. Pero tiene que ver con eso, pero es interesante lo que está diciendo, porque, bueno, es una elección sexual. ¿Tiene que ver mucho con eso? No, no es una... No es una elección sexual. No, no es una elección. Está mal puesto eso, y voy a discutir toda la vida con quien sea. O sea, vos sos gay porque a vos te crian de una manera. Vos nacés hombre o mujer. En la crianza podés salir cualquier cosa, ¿no? Podés salir bisexual, podés salir lesbiana, podés salir homosexual hombre, o gay, lesbiana, o gay, mujer, o gay, hombre. Pero es una crianza que te dan, normalmente, la fórmula freudiana es típica, la fórmula freudiana es padre ausente, madre castradora, punto. De ahí en más, hay un montón de aristas que disparan a diferentes cosas. Pero Roberto... Mi madre a mí me ha criado... Roberto, a ver, vos estás hablando de que la sexualidad tiene que ver con la crianza. En tu caso vos sos gay y no sos pedófilo ni abusas de menores, y sin embargo tu hermano sí. Y también habrá tenido la misma crianza o por lo menos tuvo los mismos padres que vos. Claro, bueno, ahí está el quí de la cuestión, que está perfecta tu pregunta. No sé quién... Daniel Ambrosani. Ah, Daniel, que no te veo. Ahí está la pregunta del millón. ¿Cómo nace un pedófilo? Perdón, ¿cómo nace un psicópata? Porque el psicópata después dispara. Ahí es un... Ahí yo ya no te tengo respuesta, porque mi hermano tuvo la misma crianza que yo. Sí, tenés razón. Pero mi hermano es un reverendo hijo de lo que quieran ponerle ustedes. Y ha hecho cosas que yo ni las cuento porque se van a... no es horario. Le tendría que contarlas en protección al menor. Bueno, pero eso ya tiene que ver con una enfermedad, Roberto. Justamente lo de tu hermano tiene que ver con una enfermedad, y como no tiene que ver lo tuyo, ¿no? Contrariamente a lo que pensaría Mirta, supongo. Claro, lo que pasa es que si vos hablas con un psiquiatra verdadero grosso, te va a decir que el psicópata no es un enfermo. El psicópata es un psicópata. ¿Y de dónde deriva la psicopatía? Y no sé, o eso sí, o es genético, o hay algo en la crianza que lo ha hecho a este sujeto, como el padre Grassi, que admito y sigo insistiendo que sí, que es culpable, como mi hermano, o como el violador del otro día, que hacen de que ese tipo es... o mujeres, ojo, encima los hombres, o mujeres violadoras. El psicópata, yo te juro, la verdad, he hablado con mi psicólogo, el doctor Horacio Gelu, que era íntimo amigo de Pichón River, ni nada más ni nada menos, un tipo de los grosos, y el psicópata, no hay una explicación muy dada. Te lo podría dar, habría que llamar a un gran psiquiatra y explicarle cómo se cría un psicópata y por qué.